Música Amigos y amigas en todo el Ecuador, en todo el mundo, ¿Cómo están ustedes? Soy Roberto Briones Jiménez y este es su programa Mesa de Análisis Educación, programa del Sistema Radio y Televisión de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil que se transmite para todos ustedes como un aporte solidario técnico de la universidad hacia la comunidad, hacia nuestra comunidad. Este programa Mesa de Análisis Educación ha querido retomar sus entrevistas precisamente con uno de los educadores de más renombre actualmente en Guayaquil, en el Ecuador. Quiero presentarles a mi amigo, el economista Jorge Calderón, que es el rector del Tecnológico Universitario Argos de Guayaquil. Jorge, gracias por estar aquí, bienvenido. Roberto, gracias por la invitación. Un placer estar en Mesa de Análisis y así también saludar a todos los que nos están viendo por la señal de la Universidad Católica TV. Gracias. Jorge, hemos visto una nueva, un cambio, bueno, ni tanto, un cambio, una novedad en los institutos superiores. Ahora han recibido el espaldarazo de ser llamados, ocho de ellos entiendo, Jorge, en el Ecuador, institutos tecnológicos universitarios y el Argos ha sido uno de esos institutos. ¿Qué significa acceder a la categoría de universitarios, mi estimado Jorge? Jorge, bueno, ante todo, todo esto viene de las reformas que se han dado en la Ley Orgánica de Educación Superior hace un par de años, en la que ya planteamos una nueva categoría o condición que podrían alcanzar los tecnológicos. Para que un poco las personas nos puedan entender, digamos que la categoría de tecnológico universitario está entre lo que es ser tecnológico y lo que es ser universidad, para ponerlo en esa comparación. Entonces, esto permite, aparte de una revalorización del título, de la profesión, de aquellos que están estudiando cargas técnicas, tecnológicas, permite tener un abanico de oportunidades como, por ejemplo, realizar maestrías a nivel técnico-tecnológico. Porque recordemos que aquellas personas o profesionales que se gradúan de los tecnológicos, para sacar u obtener maestrías universitarias, tendrían que completar la carrera de licenciado de ingeniero y para ahí poder cruzar una maestría universitaria. Con estas posibilidades de ser tecnológico universitario, tienen esa oportunidad a su alcance. De tal manera que se potencia el título y se potencia también las capacidades profesionales y oportunidades que puedan tener los jóvenes que cursan carreras técnicas o tecnológicas. Bueno, yo diría que como hay muchísimos tecnológicos en todo el país, sin embargo, son ocho los que han sido reconocidos, ¿a qué atribuyes tú esta particularidad de tener ese reconocimiento? Habla del trabajo bien hecho también, Jorge. Exactamente. Y gracias por reconocerlo, estimado Roberto. Y en efecto, las reglamentaciones establecen un cumplimiento de requisitos, pero especialmente ser un instituto que esté acreditado. Y en nuestro caso, el Tecnológico Universitario Argos cuenta con la acreditación de en su momento el SEACES, ahora llamado CASES, y junto a otros institutos tecnológicos del país, en Guayaquil y en Quito especialmente, presentaron o aplicaron a ser Tecnológico Universitario y después de un proceso, que en este caso se extendió un poco por el tema de la pandemia, que hizo que los procesos no se puedan cumplir por todo lo que nos estaba pasando, en julio de este año el Tecnológico Argos alcanzó justamente la condición de Tecnológico Universitario. Argos tiene tres campus en Guayaquil. Están ubicados, recuérdanos dónde están ubicados los campus de Argos Tecnológico Universitario. Claro, nuestro campus está en Avenida Las Aguas o Avenida Roberto Gómez Lince, es el campus Las Aguas propiamente. Ahí se inició. Ahí se inició, justamente, ya tiene algunos años. Recordemos que Argos tiene 25 años de vida institucional y bajo la actual administración, dos años y medio. El segundo campus que aperturamos y que actualmente es la matriz es el campus sur, que se encuentra en Francisco de Marcos y Pío Montúfar. Y el tercer campus, que por temas de la pandemia nos quedamos sin estrenar, es el campus de la Aurora, que actualmente está en la Avenida León Fébrez Cordero. Ese ya está en el Cantón Daule. Correcto. O sea que ya están incursionando en otros cantones cercanos a Guayaquil. Bueno, hablamos del Gran Guayaquil, ¿no? Por supuesto. El Gran Guayaquil, Daule. Y ese es el que yo veo constantemente cuando cruzo, porque vivo por ahí. Entonces, dime algo. Pero el Argos, ¿cómo ha podido adaptarse a esta nueva realidad de las clases no presenciales, digamos? Bueno, no ha sido fácil, pero también parte de la estrategia que nos ayudó muchísimo a poder sobrellevar esta situación que nos hemos trasladado es que nos veníamos preparando, pero para otros fines. ¿Y cuáles eran estos fines? Que íbamos a entrar justamente en este 2020 con Educación Online y ya teníamos la propuesta de presentar nuevas carreras, teníamos ya avanzadas las conversaciones con Blackboard para incorporar la plataforma Blackboard como la plataforma educativa a utilizar. Los profesores se venían capacitando, es decir, ya veníamos trabajando en ese tema, pero obviamente con otros fines, modalidad online propiamente. Cuando se da la pandemia, tuvimos que hacer switch a todo ese tipo de cosas. Teníamos, por suerte, los profesores preparados, como te decía, avanzados los procesos. Y lo que nos tomó más trabajo o enfocarnos más en el comienzo fue con los estudiantes, porque había que prepararlos o capacitarlos, porque la plataforma Blackboard de los alumnos presenciales iba a ser más que todo complementaria a la educación presencial que ellos tienen. Ahora se volvió urgente, necesaria, importante. Exactamente, se volvió su forma de clases en la actualidad, nos está yendo bastante bien con ellos. Hay un nivel de satisfacción por encima del 95% de la comunidad académica y eso nos refleja justamente el trabajo que hemos hecho, las cosas que se van detectando se van mejorando, de tal manera que el estudiante, especialmente en esta circunstancia, pueda estar tranquilo, pueda tener un problema menos de los que ya puede tener por temas de trabajo, por temas familiares, porque han sido momentos duros, meses difíciles para Guayaquil y para todas las personas. De alguna forma, todos perdimos a alguien, un ser querido, un conocido, y si mientras más podamos atenuar sus preocupaciones, mejor. Y por eso dimos mucho soporte emocional, tecnológico, académico, administrativo en estos momentos. ¿Cuáles son las áreas en las que Argos está enfocado prioritariamente en su educación? ¿Qué ofrece Argos a los jóvenes ecuatorianos en este caso? Nosotros tenemos carreras en el área de educación, tenemos educación inclusiva propiamente, próximamente tendremos asistencia pedagógica, tenemos carreras en el área administrativa, como administración, talento humano, venta, seguridad y prevención de riesgos laborales, comercio exterior, marketing, carreras técnicas como redes de telecomunicaciones, próximamente desarrollo de apps móviles, carreras en el área de la salud, como enfermería, próximamente emergencias médicas, entrenamiento deportivo, cuidado de adulto mayor, desarrollo infantil integral, un sinnúmero de carreras que de alguna forma van de la mano con las necesidades prioritarias urgentes que se visibilizaron más con la pandemia. Es como un community college. Exactamente. En la versión americana es el community college. Pero esto es algo similar, ¿no es verdad? Por supuesto, buscando y como bajo la premisa que tiene algo es llevar la educación superior. Por eso es la idea justamente de ubicar estratégicamente nuestros campos en zonas de alta concentración demográfica porque eso ayuda muchísimo que las personas no dejen de perder oportunidades para estudiar, para superarse. Porque vemos que lamentablemente cuando hay que tomar decisiones en algunas familias sobre trabajar o determinados gastos que tengan que hacer, la educación la relega. Entonces hay una sensibilidad altísima. Entonces, al ubicarnos en grandes zonas de concentración demográfica ya bajamos muchísimo esa potencial de exerción porque estamos más cerca del estudiante. Ok, Jorge, vamos a hacer un corte. Tú sabes que en televisión es común. Vamos a hacer un corte con esta interesantísima entrevista al economista Jorge Calderón. No se vayan, más bien llamen a sus amigos para que la escuchen. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Amigos y amigas, continuamos con su programa Mesa de Análisis, Educaciones. Hoy estamos conversando con el economista Jorge Calderón, rector del Tecnológico Universitario Argos, que es una institución muy representativa y una de las ocho instituciones que en el Ecuador lograron el reconocimiento de ser tecnológicos universitarios. Jorge, algo interesante que hemos visto a través de los medios y de las redes es que ustedes acaban de hacer un convenio con el municipio de Guayaquil aportando becas a, digamos, a cuenta del municipio. Cuéntanos un poco cómo se dio ese acercamiento y qué podemos esperar del acercamiento. Bueno, justamente es parte de las alianzas que Argos ha estado desarrollando en los últimos años. Hemos firmado más de 60 convenios en los dos años y medio que llevamos como administración. Nos hemos acercado a distintos municipios. Y en este caso, en hora buena que hubo la apertura, al igual que nosotros, con la doctora Cintia Viteri, presentamos una propuesta para llevar educación hacia los jóvenes, educación superior de calidad. De tal manera que, como te decía en el anterior segmento, nadie se quiere decir que estudiar, no se pierda más oportunidades. En estos momentos de pandemia es cuando las personas más tienen que estudiar, porque estas crisis económicas, sanitarias, al final van a ser temporales y hay que estar preparados para lo que viene. Entonces, presentamos una propuesta, tanto de carreras de becas presenciales como de becas online. Obviamente, la situación llevó a inclinarse más por la modalidad online. Y es tal forma que concretamos un convenio para becar a 5,400 bachilleres guayaquileños en los próximos tres años. Claro, porque el municipio es de Guayaquil. Esos amigos comprendan, ¿no? Seguramente Jorge va a establecer convenios con otros municipios, pero por lo pronto es el de Guayaquil. Así es, ciudadanos guayaquileños que viven en Guayaquil. Gracias por resaltar eso, estimado Roberto. De tal manera que en esta primera corte del 2020, que iniciará clases en enero de 2021, se van a aceptar o brindar 2,400 becas, 2,000 en el siguiente año, en la convocatoria de marzo-abril, y 1,000 en la convocatoria de marzo-abril de 2022. ¿Quién se encarga de poder recibir las primeros chicos o chicas que quieran acceder? ¿Quién se encarga? ¿El municipio o ustedes? Es conjunto. Actualmente las personas que estén interesadas pueden justamente ver los requisitos en la página web del municipio de Guayaquil o en la página web de Argos, y justamente a partir de este 21 de octubre ya empieza la postulación. Pueden hacerla de manera virtual o pueden hacerla de forma presencial, dejando sus documentos en la DACE. De tal manera que a través de una evaluación socioeconómica, porque todo eso tiene el proceso de postulación, podemos verificar realmente quiénes son aquellas personas que ameritan o requieren ser beneficiarios de una beca de cobertura del 100% de sus estudios. Esto es maravilloso, Jorge. Por supuesto que sí. Maravilloso, porque hay mucha gente que se quedaba fuera de la universidad sin saber qué hacer. Y esto es una oportunidad que le está dando Argos, que le está dando el municipio de Guayaquil a su gente. A mí me parece plausible y es más, incito a mis amigos alcaldes de otras poblaciones, que bueno, no necesariamente Argos, porque Argos es una institución de alto nivel, pero podrían haber otras. Lo importante es que la gente no se quede sin estudiar, Jorge. Exacto. Hay que brindarles oportunidades. Hay personas que quieren estudiar, que lamentablemente por ciertas circunstancias no pudieron acceder desde un cupo a la educación pública o simplemente no postularon porque creían que no son capaces. Entonces, esas oportunidades hay que aprovecharlas. Este tema de hacerlo de forma virtual, como educador, ¿qué ventajas y qué desventajas tú le ves con respecto a la presencialidad en general? Bueno, realmente cada modalidad tiene sus pros y sus contras, por así decirlo. Yo creo que situaciones como la que estamos atravesando ha visibilizado las ventajas que tiene la educación online, muy venía menos por el anterior gobierno que la desacreditaba bastante. Yo creo que es una modalidad bienvenida que genera oportunidades que permite ya eliminar esos engaños que uno se quería decir, no, no tengo tiempo para estudiar. Ahí está el tiempo, usted puede conectarse, ya no necesita estar presencialmente. Claro está que hay desventajas como conversar o estar... La conectividad que a veces no está... Exactamente, todavía nos falta mucho por superar en eso. Lo que nos ha pasado con la pandemia visibilizó ese problema, de que se creía que a Lecora había un nivel de conectividad importante y vemos todavía niños y jóvenes que no pueden tener bien sus clases. Bueno, el municipio ha garantizado que va a poner puntos de internet en varios sitios. Va a ampliar la cobertura, así es. Eso es algo muy importante. Así es, y ha venido trabajando con Montesinaí, ha venido trabajando con algunos sectores para poder... que esto siga siendo parte de los beneficios de la educación. Entonces, yo creo que es la oportunidad para que la movilidad online pueda reflejar las oportunidades que tiene, de tal forma que esté al alcance de todos a través de carreras de calidad. Bueno, tal vez esta pregunta no debería hacértela a ti, sino a Jorge Acayturri o a Cintia Vinteri, sobre qué se espera de esta gente que va a ser preparada, ¿no? O sea, ¿qué esperamos como ciudad, como municipio? ¿Cuál va a ser el retorno, de alguna forma, de esta gente que va a ser preparada a cuenta de nuestros impuestos, no? ¿Qué se espera? No te la debería hacer a ti, pero ¿tú cómo lo ves como ciudadano guayaquileño? Bueno, me parece importante este apoyo que se da, obviamente a través de Argos, pero bienvenido que sea a través de otras instituciones de educación superior, porque eso genera oportunidades. Y por eso justamente se habla de que los beneficiarios van a ser guayaquileños que viven en la ciudad, y perdón que recalque eso, sino que es importante porque estos van a ser profesionales que contribuyan justamente al crecimiento y desarrollo de la ciudad. En ganas tan importantes como logística, como marketing, administración, como ventas, en temas de educación inclusiva, asistencia pedagógica, producción agrícola, es decir, son carreras que van alineadas a los sectores que justamente el guayaquil espera que a través de su desarrollo local se vayan generando. Entonces, eso es importante. Tú me hablaste fuera de cámaras de una preocupación también por alguna carrera presentada a futuros con adultos mayores. Exactamente. Eso es parte justamente de las necesidades que deben alentarse. Obviamente son carreras que están en el entorno de la salud y no se pueden ofrecer en modalidad online, pero lo importante es que exista esta oferta académica de tal manera que entendamos la importancia de todos aquellos grupos vulnerables. Sí, sí. A mí me ha preocupado siempre, mi estimado Jorge, mi padre falleció hace más de un año y mi padre tenía 96 años y estaba en un asilo muy bien atendido, muy bien preparado el asilo de las Fuerzas Armadas. Pero, sin embargo, hay tantos adultos mayores que necesitan ese apoyo. Ojalá que salga la carrera pronto porque creo que hay que preparar a esa gente para atender a los adultos mayores que son especies, como tú dices, en vulnerabilidad, sobre todo ahora en la pandemia. Fue uno de los principales grupos de riesgo, o es uno de los principales grupos de riesgo. Y yo creo que no solo hay que centrarnos en atender a aquellos que están en una etapa productiva plena, sino también cuidar a aquellos de los niños, de los infantes, para que estén en condiciones adecuadas para ser seres humanos productivos, pero también hay que cuidar a aquellos que también ya contribuyeron al aparato productivo, como son los adultos mayores. Entonces, tenemos que cuidar y velar por todos los grupos humanos etarios, de tal forma que tengamos condiciones adecuadas de vida, de trabajo, económicas, y en eso justamente las profesiones que vayan generándose tienen que ir de la mano con esa cobertura de necesidades. Porque tú eres un economista, y un economista muy reconocido. Fuiste decano de la Facultad de Economía de la UES también, adicionalmente. Entonces, sin embargo, así como a muchos de nosotros, la educación le ha ido ganando espacio. Nos lleva por otro rumbo. Nos lleva por otro rumbo. Y eso también hay que decírselo a los jóvenes. Tal vez la carrera que usted escoja ahora, en la universidad, o en el tecnológico, o donde sea, es la primera carrera. Pero la vida te va llevando por otros rumbo para los que tienes que estar preparados. Míranos a nosotros. En el caso de tú, tú eres un hombre joven que eres economista, pero también lideras procesos educativos y desarrollas organizaciones como esta que tienen altísimo nivel de presencialidad. Sí, en efecto, a mí me encanta. Me fascina la economía, el tema de emprendimiento. Pero, de efecto, como tú me lo dices, la vida nos lleva por otros rumbos. Siempre ha estado ligado a educación. Mis padres eran educadores. O sea, tu padre fue un gran educador. Así es, así es. A nivel universitario, mi madre también era una gran educadora. A nivel básico y medio. Es decir, siempre ha estado vinculada en el aspecto educativo. Tu papá era investigador, además. Claro, periodista. Y escritor. Así es, periodista, escritor, miembro de la Academia Nacional de Historia. Entonces, son cosas... Yo siempre he estado inmerso en la educación, en la cultura. Entonces, y si bien he estudiado economía, que fue mi carrera universitaria, he estado vinculada a la educación desde tempranas edades. Incluso cuando mi mamá daba clases, yo la ayudaba. De alguna forma, siempre he estado vinculada a la educación. Eso es lo que yo quiero rescatar. El hecho de que los jóvenes de ahora no piensen que una sola carrera les va a bastar para ser felices o para triunfar. Sino que se vean en el espejo de gente como Jorge Calderón, que tiene que, de alguna manera, desarrollar holísticamente su preparación profesional para ser exitoso y para poder brindar a la gente lo que necesita. Y prepararte desde donde la vida te va llamando y pidiendo. Así es. Y el hecho de que uno alcance una carrera, no crean que hasta ahí llegó. Es el primer escalón de muchos que tendrá que ir. Y no solo de la mano de la educación formal o universitaria, sino también acompañado de certificaciones, de temas de habilidades blandas que hablábamos justamente en OFF, de ir desarrollando otros aspectos porque tiene que estar preparado holísticamente. Uno no sabe qué le va a venir en la vida, entonces tiene que hacer cómo enfrentarla y sobrellevarla. Totalmente de acuerdo. Amigos y amigas, ¿no les parece una entrevista súper interesante con Jorge Calderón? Es necesario que la graben y que la escuchen nuevamente. Vamos a regresar con más del programa después del siguiente corte. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Vamos a tener una suerte así como de híbrido de educación virtual con educación presencial? Yo considero que sí y es necesario. De alguna forma ya algo se venía trabajando especialmente en el sector educativo privado que vinculaban plataformas educativas a sus procesos de enseñanza presencial. Pero ahora más que nunca se refleja, como te decía, la importancia y las oportunidades que te genera la educación en línea. Entonces yo creo que tenemos que avanzar hacia una educación híbrida. Vayamos combinando de alguna forma dichas modalidades de tal forma que podamos enriquecernos de estas oportunidades que nos brindan. Oye Jorge, ¿y los profesores? ¿Cómo han reaccionado a esta nueva forma de ver la educación? Bueno, yo creo que los profesores han estado a la altura, han hecho un sacrificio importante. Y no solo lo hablo desde la óptica de Argo, sino de todos los profesores dentro del sistema de educación básico, medio y superior. No solo de capacitarse para manejar plataformas, sino también en las metodologías de enseñanza que tiene que ahora aplicar. Porque no es lo mismo enseñar en un aula, en un espacio cerrado, en la que de cierta forma tengo el control. Porque de cierta manera te supedita el hecho de que estás en una banca, en un salón, te supeditas a comportarte de cierta manera. Versus ahora que estás enseñando a través de una pantalla, como yo lo digo, el alumno juega de local porque está en su habitación, en su espacio de trabajo, donde quiera. Entonces tiene mayor capacidad de extracción. Sí, sobre todo nos pone a tono con la investigación, Jorge. Tú que eres un investigador también. O sea, nos obliga a ser investigadores. Por supuesto. A ver, ¿qué están haciendo en otras partes? ¿Qué tipo de metodología puede aplicar a un niño de 6 años, alguien de 10, alguien de 15 o alguien de 20? Sí, yo creo que este tipo de situaciones que nos ha pasado ahorita o las vemos como crisis o las vemos como oportunidades. Yo llamo a las personas, a las instituciones que lo vean como oportunidades como así lo ha hecho Argos. Muy bien. Amigos y amigas, como vemos, estamos hablando de instituciones de altísimo nivel en Guayaquil, en el Ecuador entero. Y por eso invitamos al economista Jorge Calderón, rector del Tecnológico Universitario de Argos. Así que anímense. Pueden visitar la página web del Tecnológico Argos, ¿verdad? La página web del Tecnológico Universitario de Argos, que está en la internet, en la web. Y ustedes pueden ahí preguntar e inscribirse, sobre todo para todos, para aquellos que quieren, para sus hijos y sus hijas, la mejor calidad educativa, Jorge. Felicitaciones y que todo vaya bien. Te dejo con tus últimas palabras para los jóvenes. Entre todos, gracias por la invitación, apreciado Roberto. Un gusto estar aquí en Mesa Análisis. Y lo que les puedo decir a los jóvenes, a todos los que nos están viendo, que nunca dejemos de estudiar, que siempre hay que continuar preparándose. Este no será ni el primero ni el último de los problemas que atraviesa el Ecuador, que atraviesa el mundo. Y por ende, siempre tenemos que estar preparados. La actitud con la que tomemos el presente es lo que va a supeditar nuestro futuro. Muchas gracias, Jorge. Creo que también tendremos que tener aquí a rectores de colegios para que ellos también den ese necesario enlace con los tecnológicos universitarios y con las universidades, de manera que los colegios no se queden, sino que también vayan aportando de alguna forma. Gracias por estar aquí. Bendiciones. Que todo te vaya muy bien. Gracias. Amigos y amigas, entonces hemos culminado nuestro programa de hoy. Quiero agradecer enormemente y decirles que, por favor, continúen viendo este canal, porque siempre vamos a llevar programas que sean aporte para la comunidad, para la gran comunidad ecuatoriana y la comunidad del mundo entero, porque llegamos también a través de redes. Un abrazo enorme. Cuídense mucho. Hasta pronto. Gracias.